¡Bien! 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 Oye, ¿tú te vamos a ver en nosotros los guapos? Vente para acá. Ya, ya estoy ahí, compadre. ¿Qué pasó? Ya ando ahí desde cuando de la Natasha Hernández para servir a todos. Y antes que nada quiero darles las gracias por el ratingzazo que nos aventaron en este arranque. Rompimos récord de audiencia. Sigo siendo la reina del rating. ¡Ven! Y espérense a que arranque con el Luis Luis. ¡Claro! ¡Bien! 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 Voy con todo, comadre. Muy bien, muy bien. Te lo mereces, Vane. Oye, quiero dar las gracias, de verdad, a todo el público y sobre todo a ustedes, el equipo que siempre me han tratado con mucho amor. Han sido muy cariñosos. Pues es que. Es que te amamos. Muy apoyadores y de verdad se los agradezco de mucho corazón. Te queremos. ¡Lo sabes! ¡Vámonos a jugar! ¡Fíjate bien! ¡Ponga atención a todos los detalles! A ver, porque se lo vamos a dar. Nosotros los guapos contratan a la oficina. ¿La Natacha? Sí. ¿La Natacha Hernández? La Natacha, de jefa de seguridad con rigor y con ternura. Vamos a verlo. Natachita. Natachita. Déjame pa' que soy buena. Quedas contratada como guarura. Ay, chis. ¿En serio? ¿Y con quién voy a trabajar o qué? ¿Cómo con quién? Pues con nosotros. Con nosotros los guapos. La primera que le puse el botón es la que me va a contestar. Hijo del aguacero. ¿Qué instrumento está al lado izquierdo? Ya vigan. Está indicando. Ya sé, ya sé. Está indicando. ¿Le estoy dando esto porque es su casa? Más que nada. ¿Qué instrumento está del lado izquierdo? Sí, me la sé. Cuatro. Sí, me la sé. Yo sí, me la sé. ¿La batería? Ya sé. ¿Una qué? ¿Una batería? No. Una tumba. Una tumba. O la conga. ¿Sí? Correcto. Es correcto. La tumba. ¿Qué? 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 A la de Garreta le dio mucha tristeza. Tanto dolor. Ay, no. Yo sigo ganando. ¡Ah! ¡Ganando como siempre! ¡Vámonos! Porque ahora, en Sin Miedo, la verdad, Manu pierde a un colaborador y el inspector Escamilla es el culpable. No me digas eso. Yo confiaba. Órale, Paco. Ven por todo, Chicho. Eres un buen amigo. Cuídate. Méndigo, inspecto. Aquí lo tuvimos. Oye, me acaban de pasar un chisme. ¿Qué? Que Eduardo Yáñez va a entrar a Sin Miedo, la verdad. ¡Anda! ¿Por qué andas diciendo lo que te digo? ¡Qué chismoso! ¿No? ¿Por qué andas diciendo? No, tú no me lo dijiste. Yo te lo oí, él me habló, era un secreto. A mí me lo dijo. A mí, mi cabeza habló en este sentido, en mi cabeza que me hablaba. Entonces, fue Magda la que te escuchó y Magda la que le pasó el chisme. Oye, aquí es peor que Big Brother. Porque aquí, aquí todo se sabe. ¿Sabes qué? Aquí nos metieron un chip por el ojo porque nada más. Yo lo vi. Bueno, bueno. Aquí todo se sabe. Yo lo vi. Pero qué gusto ver a Lalo por acá. Estaba muy emocionado, muy contento. Qué bueno que lo vamos a ver. Qué bueno. O sea, que tú fuiste al vínculo. Exacto. A ver, vínculo. A ver, vínculo, va. A ver, vínculo, va. ¿De qué con la camisa del inspector? Fíjate. Fíjate cómo estoy tranquilo. Yo iba a ir así. Pero yo... Esta camisa del inspector. ¿De qué color? ¿Era rosa? Rosa. Rosa. Es correcto, mi mamá. Rosa. Es correcto. Órale, qué bonito bailan con los votos. Vámonos. ¿Quién sigue? Ay, Marisol. La Marisol, la Escalona. En el corazón nunca se equivoca. Un suceso cambiará la historia de los aristemos. Ah, está fuerte, ¿eh? Ver lo que pasó. No, ni no. Resistente. Resistente, por favor. Ahí vienen las ambulancias. ¿Qué? No te puede morir. No. No. ¿Cuándo pasó eso? ¿Fue real o fue un sueño? ¿Fue un sueño? ¿Fue un sueño? Ayer fue mi gal. ¿Fue un sueño? ¿Fue real? ¿Ves que ayer me la perdí y me tomé al mercado? Todavía no se sabe. Esperemos que... No, se va a poner buena, hay que verlo. Ay, me la perdí. Ayer, chivo. A ver. ¿De qué color es la silla de alambre junto a Aris? ¡Ay! ¿De qué color? ¿Qué color es la silla? Amarilla. Amarilla. Es correcto. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Seguimos con nosotros los guapos! ¿Quién va? ¡Atención! ¡Sí, mi hijo! ¡Dispénseme, dispénseme! ¡Atención! ¡Atención! ¡Me sacaste una tacha de lo chico! ¡Nosotros los guapos! ¡Les caerá la autoridad representada por la oficial Hernández! ¡Vamos a ver! ¿No, que no tronabas, pistolita? ¡Con ternura! ¿Cómo ves, Alberto? ¡No, no vayas! ¡Órale! ¡Era doblete! ¡No se haga! ¡Ah, eso va! ¡Ahí está! ¡Dale su fortuna para que se vaya contenta! ¡Órale! ¡Sabias palabras! ¡Gracias por qué pasó! ¡Aquí estamos! ¡A la orden! ¡Vámonos para acá! ¡Sabias palabras! ¡Dice la autoridad! ¡Sabias palabras! ¡Sabias palabras! ¡Para que una se vaya contenta! ¡Muy bonito! ¡Díganme un par de guapos! ¡Chac! ¡Chamacos! ¡Qué adorno cuelga del kiosco! ¿Qué, perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué adorno cuelga del kiosco? Este... Pues, me imagino... Los papelitos picados típicos bonitos de nuestras tradiciones mexicanas. Pero, ¿sabes? Ni siquiera había terminado hasta dijiste perdón. ¿Me permites? ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Orale! ¡Orale! ¡Venga! ¡Orale! 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 ¡Gandé el equipo del negro Araisha! ¡Vanessa Bauche se va a quedar con nosotros! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Para servir a Dios usted! ¡Eso! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué macanota! ¡Qué bárbara! ¡Hombre! ¡Qué bárbara! ¡La gana que anda cargando! ¡Yo porle! ¡Pero con ternura, comadre! ¡Con ternura! ¡Con ternura! ¡Con ternura! Gracias.